¿Cómo puede una empresa llegar a 122 años? Esa pregunta hay que formularse justamente al gerente del Club Unión, porque esa es la cifra que ha alcanzado en existencia esta importante institución. José Andrés, bienvenido a nuestro programa de televisión, Negocios. Juan Carlos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación para el Club Unión. Es un placer tenerlos aquí, a ustedes y a todos los televidentes. Qué bueno entonces que nos cuente cómo se logra llegar a 122 años en una compañía. Yo pienso y tengo la teoría de que esto simplemente es el tesón del empresariado antioqueño. El Club, como todas las compañías, ha tenido sus momentos muy buenos y momentos también difíciles. Vamos a recordar esa crisis de los 30, que aunque no nos tocó, no habíamos nacido, pero fue famosa, el Club sobrevivió a eso. Ahora, a finales del siglo anterior, el Club tomó la decisión de su sede del centro salir por distintas situaciones y hubo una coyuntura y unas decisiones difíciles de tomar y fue el tesón de algunos empresariados. Y esa, digamos, terquedad, pero en el sentido positivo, que hizo que el club siguiera vigente y cada vez está más vigente. Uno podría decir que gran parte de la clave en este tema de permanecer durante tantos años ha sido el llegar al corazón de los usuarios, que es gente que permanece en el tiempo, pero que además quiere su club. Así es, Juan Carlos. Digamos, la última decisión que te comentaba ahora, que fueron unas decisiones difíciles de tomar porque algunos de los socios querían ya que, o habían dicho que el club había cumplido su ciclo, pero otros, por ese amor que le han tenido al club y con ese emprendimiento que han tenido, lo vieron que era viable mantener el club en Medellín y eligieron este espectacular sitio para estar aquí y seguir vigentes en Medellín. ¿Cómo se maneja un tema, por ejemplo, que es muy importante en el mundo empresarial actual, como es la innovación en un club que es social y que muchos socios tienen su participación? ¿Cómo lo manejan ahí? Los clubes nos tenemos que estar reinventando permanentemente, aunque hay unos socios que han sido tradicionales y quieren tener sus programas tradicionales, hay otros socios o los hijos de estos o nuevos socios que quieren encontrar en el club diferentes programas, diferentes situaciones que los podamos ofrecer. Entonces, pensemos en lo siguiente, hace 30 años los clubes eran muy cerrados para sus socios, no se presentaban eventos para terceros, los clubes hemos tenido que innovar y tenemos que cambiar en eso, porque al fin y al cabo no debe de ser un negocio. Bueno, me parece que es importante que usted nos comparta, ¿cuáles son esas claves para gerenciar de forma exitosa un club como este? La primer clave es tener la atención en los socios. Los socios son la razón de ser del club, conocerle sus gustos, conocer sus expectativas y qué es lo que ellos quieren y darle el mayor de los gustos posibles. En segundo lugar, complementando con eso que queden los socios, ha sido el tema de los eventos, que en los clubes es el que le genera los ingresos adicionales que permiten mantener una cuota de sostenimiento moderada y tanto los socios como terceros puedan disfrutar del club. José Andrés, ¿cuáles han sido esos grandes aprendizajes a lo largo de estos 122 años de historia? Los grandes aprendizajes los podemos resumir en que el club se tiene que ir amoldando a cada una de las épocas o etapas que se están viviendo, tanto en la ciudad como en el país. El club hace 50 o 60 años fue un ícono en la ciudad. Todos los eventos sociales, empresariales se realizaban en dos sitios, o en el Hotel Notivara o en el Club Unión. Pero el Club Unión no se quedó ahí y ha podido seguir renovándose y presentando distintas alternativas que lo hacen y lo siguen haciendo vigente para la ciudad y para el país. Para que la gente que esté en Colombia se antoje venir acá, ¿cuáles serían esos grandes atractivos que tenemos acá en el Club Unión para los Socios? El club es un club 100% empresarial, es un club de negocios que van a encontrar los grandes empresarios de Medellín. Es un club que tiene exclusividad y que permite en un ambiente acogedor y exclusivo, lo repito, estar haciendo sus negocios o teniendo sus invitados con el mejor servicio de la ciudad. Y la gastronomía en hay que hablar. El club ha sido también un gran ícono, un gran representante de la gastronomía en la ciudad. Claro, José Andrés, este programa lo ven muchos emprendedores a lo largo de Iberoamérica y qué bueno que usted, que ha estado cinco años en la gerencia del Club Unión, pero que además ha sido testigo de lo que ha sido la historia de este club, les dé algunos consejos desde lo que ha sido esa experiencia suya. Yo resumiría, el gran consejo que yo les doy es pasión, pasión por lo que uno hace. Es una de las cosas que yo le inculco a todo el personal del club. Uno de los grandes valores lo llamamos la pasión por el servicio. Y si uno tiene pasión no solo por el servicio, sino por lo que hace, por su trabajo diario, va a perdurar cualquier empresa. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos acá en el Club Unión. Muchas gracias, Juan Carlos, nuevamente a ustedes.